Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera serie del canal, gracias JC. La música es los gachas, uno de los puntos más importantes de cualquier gacha. En el video anterior hablamos de la música de jefes de varios gachas, y en esta ocasión voy a variar los temas que tomar en cuenta, como temas de fondo, menú, trailers y nuevamente jefes. Desde ya les digo que es muy probable que se repitan gachas, ya que algunos de estos tienen muchos temazos para ofrecer. Si hay algún gacha o tema del cual no hablo en el video, coméntalo. Puede que salga en la parte 3. Sin más que decir, empecemos. Yo ya sabía que el Nike tenía buena música. En la parte 1 lo dije. Pero gracias a ese mismo video fue que me dieron ganas de jugarlo. A simple vista, el Nike parece un juego para degenerado. Que sí, en cierta parte es verdad. Pero ya desde el inicio la historia te golpea como camión. Ya le haré un video a Nike. Ahora hablemos de la música. Desde que empecé ahí, el Nike te tira bombazo tras bombazo. Tanto en historia como en música. Y la cinemática de Marian tiene un tema que, hasta ahora lo sigo teniendo como música principal del menú. Los jefes de Nike tienen unos temas increíbles. Literalmente te hacen olvidar completamente el verle el poto a los personajes y te mete de lleno en el jefe. Denle una oportunidad a la música del Nike. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Hola. ¡Se van a arrepentir! ¡Pues deciyas! ¡Se van a arrepentir! Y no se van a arrepentir. El Snowbreak no está pasando por su mejor momento, sobre todo en ventas. Por lo menos subí un poco este mes. Pero muchas de las decisiones que los desarrolladores tomaron hicieron que el juego esté como esté. Puede que también le haga un video. En la parte 1 no quise agregarlo ya que no tiene muchos temas de jefe. Pero si hablamos de la música de fondo mientras jugáis, ya cambia demasiado. La música de fondo del Snowbreak es demasiado buena. Y me recuerda mucho al dios todopoderoso, Grey Raider. Aunque la mayoría son como bastante simples, se nota que son temas para tenerlos de fondo. Pero es que de verdad son muy buenos. Ahora les colocaré algunos para que los escuchen. Ojalá Snowbreak pueda retomar y sigan dándonos tremendos temazos. Temazos como este. En el video anterior no le hice jugar. Justicia a la música del Art Knights. Los temas que coloqué eran muy buenos. Pero todos sabemos que el Art Knights es uno de los gachas con más y mejor música de todos. Hace poco volvió a entrar al Art Knights. Y la música pegó durísimo. Los menús del Art Knights están a otro nivel. Pero nada se compara a la música de los personajes de Art Knights. Cada uno de ellos es único y tiene su propio estilo. Y estos temas reafirmaron mi opinión sobre que Art Knights sigue siendo uno de los gachas con mejor música de todos. Y la música de Art Knights. Ay Dios mío, estos temas son muy buenos Pero, si tuviera que destacar uno Claramente sería el EW, el mejor personaje de Arnex The only thing that you got to know Is that I do what it takes, do what it takes Gotta bring it down to take control I'm gonna do what it takes, do what it takes I'll make you believe that the choice is yours But I'll change your thoughts, yeah, the rules reverse The only thing that you got to know Is that I do what it takes Sí, Limbus Company ¿De qué trataba esta weá? Limbus Company es un juego RPG por turno ambientado en el universo de Bragging Moon Junto a juegos como Lobotomy Corporation y Librarios Ruina Tú eres Dante, un hombre con amnesia que posee un reloj en la cabeza Quien bajo la proeza de eventualmente recuperar No tengo ni idea de qué va esta weá Nosotros aquí vinimos por la música El spam de música de Limbus Company en mi Discord Unance Terminó conmigo tomando la decisión de querer agregarla en un video Y la verdad, aunque no creo que nunca vaya a jugar Limbus Company La música es simplemente increíble La música es simplemente increíble Pero quiero destacar un tema en específico La música del gacha de Limbus Company No conozco ningún gacha que tenga tan buena música en el gacha como tal Bueno, es increíble, solo escúchenlo ¡Gracias! 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 Sé que parecerá raro agregar un gacha El cual aún ni siquiera sale su última beta Y de cual ni siquiera hay fecha oficial de salida Pero quiero hacerlo Ya que el Watering Waves es uno de los juegos que llevo esperando durante más tiempo En parte para hacerles video, obviamente Pero más que nada, para simplemente jugarlo Es literalmente el mundo abierto de Grey Raven Como chucho no va a querer jugarlo Aquí le van algunos de los temas que nos esperan en la beta ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ninguna se compara al primer tema de Watering Waves El cual es una de las razones por las que tengo tanto hype ¡Gracias! 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 ¡Gracias!